En un día soleado, una madre y sus dos hijas fueron a visitar a sus vecinos, nuestro protagonista Jun, y queda sorprendido con la belleza de ambas. Rumi es una de las gemelas, y nos cuenta que lo peor que pudo haber hecho fue enamorarse de Jun. A esta le parecía alguien interesante y admirable, no solo por su aspecto, sino también por lo inteligente que era. Naori es su hermana gemela, también era muy cercana a él y esto le molestaba a Rumi. Esta intentaba igualarla para que solo se fijara en ella, pero Naori era mucho más inteligente que ella, por lo que no podía seguir la conversación de ambos. Cierto día, ambas quisieron diferenciarse una de la otra, Rumi con un aspecto más masculino por decirlo de alguna manera, y Naori siendo más femenina y delicada. Ellas estaban enojadas por él por no pasar tiempo con ellas, y él para conversarlo quiso salir con ellas de paseo. Mientras estaban en el parque, una de las amigas de Rumi la llama para hablar con ella, y Naori aprovecha para preguntarle a Jun si había leído un libro algo subido de tono, dejándonos ver que esta era más directa que Rumi. Rumi se dio cuenta de que este siempre estuvo enamorado de Naori, ya que digamos que era más abierto con ella. Naori era de las que no se quedaban calladas, y eso molestaba a las otras chicas que la veían como las garitas del salón. Rumi les pidió que dejaran de molestar a su hermana, sin embargo estas fingieron no haberla molestado nunca. Por su lado Jun se dio cuenta, y la juntó en el salón para que se disculparan entre ellas, algo que hizo que Rumi se enamorara más de él. En la actualidad Rumi dejó de ser tan cercana como lo era de Jun, ya que empezó a fijarse en su apariencia y no quería ser juzgada por él. Mientras ella estaba en su club de baloncesto, ve que Naori y él se habían vuelto mucho más cercanos que antes, y aunque también quería hacerlo ella misma se obstaculizaba. Al día siguiente se maquilló más femenina de lo habitual, y le pidió a Jun que la acompañara a una tienda de conveniencia. Luego de eso fueron al parque donde los tres solían jugar, y para crear una conversación utilizó el amor que tenía Jun por los libros, y ya conversando no aguantó más y le propone salir juntos. Esto le extrañó a Jun que nunca se esperó que ella estuviese enamorada de él, aunque para su sorpresa este terminó aceptando salir con ella, se lo cuenta a Rumi pero al mismo tiempo se sentía culpable, ya que era obvio que Naori también estaba enamorada de él, pero digamos que se durmió y no aprovechó el bug. Tuvieron varios citas y ella creía que no podía tener a alguien mejor como pareja, por lo que aprovechó cada momento de felicidad a su lado. Aún así, Rumi mantenía su relación en secreto, y le ocultaba el motivo a Jun del porqué quería hacerlo así. Al parecer sentía mucha pena con la idea de que supieran que eran novios, y es que era muy reservado y no quería llamar la atención. Luego de varias semanas sintiéndose culpable, Rumi le pide a Jun dejar de ser novios. Obviamente esto era muy injusto para Jun, que aceptó y luchó por enamorarse de ella, a pesar de ser obvio que estaba enamorado de Naori. Por su lado nos cuentan un poco del pasado de Naori. Naori desde el principio se mostraba más adulta y determinada que las demás, por lo que era muy molestada por varias chicas. También era mal vista por los chicos por lo que decidió no juntarse con nadie, aunque Jun le hacía ver que había personas que no eran tan malas. Ella quería sobrepasar a Jun, aunque sea en los estudios, pero este siempre era mejor al estudiar todos los días. Ella desde el principio supo que Rumi también estaba enamorada de Jun, por lo que nunca confesó su sentimiento para que ella diera el primer paso, aunque como ya sabemos fue un error fatal, ya que Rumi terminó lastimando a Jun. Ella planeaba superarlo para luego decirle que le gustaba, pensando que si lo lograba era cosa del destino, sin embargo se frenaba a sí misma y quedaba debajo de él a propósito para darle tiempo a Rumi. Y cuando llegó el día que Rumi le contó que salía con Jun, se arrepentía de no haberlo hecho ella, luego de unas semanas Rumi le cuenta que había terminado con Jun y que obviamente este no entendía el porqué, siendo obvio el porqué no quería que su relación fuese pública, ya que sabría desde el principio que no duraría mucho. Inaori se sentía estúpida por no confesar sus sentimientos antes, pero no creía que las cosas terminarían así, y Jun seguía sin entender que hizo para que Rumi terminara con él. Como era muy cercana, las dos familias solían comer juntas cada cierto tiempo, y aunque había pasado tiempo, las cosas eran muy incómodas entre Jun y Rumi. Los tres terminaron secundaria y entraron a la misma preparatoria. El padre de las gemelas le preguntó a Jun cuál de los dos tipos de auto le gustaba, y Jun terminó hablando con ellos de todo lo que le gustaba. Al parecer, Naori estaba molesta con Rumi por lo que había pasado anteriormente, y no podemos culparla, ya que Rumi desperdició la oportunidad que Naori siempre quiso tener. A Rumi le daba pena que Jun sintiera que era su culpa, pero ella no podía decirle que sentía culpa por confesarse sabiendo que a Naori le gustaba, y no muestra que esa noche le dijo que saliera con Naori, ya que él era la mejor opción para ella, otra vez dejando de lado los sentimientos de Jun que se esforzó por amarla. Antes de que las familias comieran juntas, se nos muestra que Naori era muy floja, y que Rumi y su madre tenían que hacer casi todo. Su madre le pide a Rumi que vaya con Jun, y que le pregunte que le gustaba para así prepararlo ese día. Hacía muy poco que terminaron, por lo que Rumi no quería hacerlo, pero se tragó el orgullo y terminó haciéndolo igualmente. Cuando va a su casa, los padres de Jun le dice que lo despierte y le pregunta por sí misma, ya que a esto iban a salir por una cita. Fue a su habitación y esperó que se despertara por la pena que tenía. Una vez Jun se despierta, se lava la cara, y esta aprovechó para verla en la cama de Jun. Dejándonos ver que lo seguía amando, pero no podía con la culpa. La hija de su madre le hace una broma, y le pregunta si se ilusionó que volverían. Cosa que obviamente molestó a Jun. Terminó preguntándole qué comida le gustaba, ya que su madre le había mandado a preguntar, y este que ya no aguantaba la situación, le dijo que comería cualquier cosa. Rumi aprovecha y le vuelve a pedir que salga con Naori. Este molesto le pregunta qué clase de broma le estaba haciendo, y le termina diciendo que nunca le había prometido que lo haría. Pero esta por fin se sincera y le dice que Naori siempre estuvo enamorada de él, y por la culpa que cargaba tuvo que terminar con él. Y Jun le contesta a Rumi que había decidido salir con ella, por lo que el que le pidiera que saliera con Naori no era justo para él. Naori se despierta y habla un poco con su padre sobre sus seres favoritas, y cuando se preparaba la comida recibe un mensaje de Jun pidiéndole que se vieran en unas horas. Ella pensaba que este lo hacía por lo triste y despechado que estaba por haber terminado con Rumi, pero terminó aceptando, ya que no podía negar que le gustaba la idea. Llega la hora y Naori se viste perfecta para la ocasión, este le dice que quería ir al cine y necesitaba un acompañante, y esto le pareció muy extraño a ella, ya que este no era de los que le gustara salir, aún así aceptó sin preguntar más ya que había una película que quería ver. Ellos eran tal para cual, ya que compartían el mismo amor por las historias de fantasía, aunque esta llegaba a una línea densa del síndrome de octavo grado. Naori le pregunta si sabía que hacía tanto Rumi, ya que esta casi nunca estaba en casa a pesar de ser vacaciones, y Jun puede que se haya dado cuenta de que era porque no quería ver cuando este saliera con Naori. Terminaron de ver la película, y le dice a Jun que esperaba algo mejor de un director como Christopher Nolan. Naori le dijo que sería mejor que salieran y caminaran en un lugar sin tanta gente. Descansaron un momento y Naori se dio cuenta de que Jun estaba siendo más amable de lo habitual, y por esto intrigada le pregunta que quería de ella, sin embargo este le dice que solo se preocupaba por ella. Naori aprovecha y le enseña la zona absoluta, al pensar que esto le gustaría a Jun, dejándonos ver que no había cambiado y que seguía siendo muy abierta con él. El aprovechó esa comunicación que tenían y le pregunta si quería que salieran juntos, sin embargo esta se termina negando, y le dijo que estaba preparada por si este se lo pedía, pero al parecer se arrepintió en ese momento y le dice que estaba bromeando, por lo que desde ese día se convierten en novios oficialmente. Vuelve a casa y le dice a Rumi en voz baja que se vieran en su cuarto. Una vez juntas, Naori le cuenta que Jun le había pedido que salieran juntos, y Rumi la felicita aunque Naori le pregunta si eso le parecía bien. Ambas familias volvieron a comer juntas, aunque como era el último día de vacaciones Jun quiso irse temprano, y antes que se fueran el padre de las gemelas le dice que si Jun se casara con una de ellas él podría hablar siempre con él, Naori felizmente le iba a contar todo a su padre, pero Jun apenado la interrumpe y se va. Al día siguiente Rumi le cuenta a su amiga sobre que dejó la oportunidad de ser feliz con el chico de sus sueños, y esta le responde que era un idiota por dejar que pasara, mientras que por otro lado Naori coqueteaba con Jun y le dice que podían compartir cama horas ya que eran novios, este le hace caso y se acuesta a su lado, y Naori aprovecha feliz de ser su novia por fin. La amiga de Rumi es una chica llamada Reira, ella entendía que lo hiciera para darle una oportunidad de ser feliz a Naori, pero que haya obligado a Jun a salir con ella no estaba bien para nadie, Rumi le responde que sentía culpa, ya que se adelantó y salió con Jun, y más cuando ella quería ser algo así como la hermana mayor de Naori, y se mentía a sí misma diciendo que el que ellos salieran era lo mejor. Reira le dice que debería ser más egoísta y no pensar en nadie más, algo que en mi opinión no es absurdo decírselo a ella, ya que ella fue egoísta y no pensó en los sentimientos de Jun antes. Luego de que confesara que lo seguía queriendo, Reira le dice que ahora debería esperar para saber a quién de las dos elegiría a Jun. Rumi le contesta que Jun siempre estuvo enamorado de Naori, por lo que pensaba que terminaría perdiendo. Reira en cambio le dice que Naori a pesar de ser atractiva se notaba que ocultaba algo y por eso le desagradaba. Jun y Rumi cayeron en el mismo salón, por lo que esta le recomienda aprovechar esa ventaja. A eso se le llama estrategia. Naori a pesar de eso iba al salón de Jun, y como eran novios él no paraba de sentirse nervioso a su lado. Naori compartía gusto con Jun y su amigo Moriwaki, por lo que incluso en esa preparatoria la veían como la rarita. Moriwaki quería ver su serie favorita con ellos también, y como Naori lo apoyó esto le preocupaba a Jun. casualmente se sentaba al lado de Jun, hablaron de que Naori era muy consentida ya que compartía los mismos gustos que su padre, y Rumi al ser más seria se parecía a su madre. Por su lado una chica llamada Kameda que quería ser amiga de Naori, y aunque Naori seguía sin confiar en nadie a veces se le seguía el juego. Ambas comenzaron una competencia para ver quién sacaba las mejores calificaciones en matemáticas, y quien perdiera debería pagar una hora en su dulcería favorita, pero Naori ganó peso en vacaciones, y no quería parecer gorda para los estándares japoneses, aunque estaba harta de que incluso Rumi le dijera que hiciera ejercicio. Para no incomodarla más, Kameda que cambia la apuesta, y quien pierda deberá pagar una ida al karaoke. Jun viendo que Naori estaba ocupada, le pidió a Moriwaki ir a su casa para hablar, aunque este creía que quería ir para que le prestara erogues. Todas las chicas de su videojuego favorito eran iguales a Naori, este no pudo más y le confiesa que en la secundaria le pidió a ella salir, pero obviamente esta lo terminó rechazando. Este tenía la mala fama de solo fijarse en el cuerpo de las chicas, por lo que no era muy popular, aunque era mirado por los otros chicos que querían ser sinceros como él. Este se dio cuenta de que ella estaba enamorada de Jun por lo que no insistió más, y Jun se sintió idiota por no darse cuenta antes. Le cuenta esta que se sorprendió cuando ella aceptó salir con él, ya que Naori siempre se mostraba como alguien a quien no le importaba el romance. Moriwaki le dice que estaba viviendo el sueño de cualquier hombre, ya que este tenía dos hermanas enamoradas de él, y era obvio que él estuvo enamorado de Naori, y con esto Jun se dio cuenta de lo transparente que era, por salir con Rumi comenzó a sentirse a gusto con ella, y le molestó que esta lo dejara y lo obligara a salir con Naori. Moriwaki, molesto de la envidia, le dice que no podía pedirle consejo a otros que ni siquiera han tenido novia. Rumi estaba en una práctica de baloncesto, y por culpa de una chica que estaba en su contra se fractura la muñeca al caerse. Jun va a la casa de sus vecinos a comer, y Naori enfrente de este le dice a su madre que Rumi no quería comer. Jun preocupado les pregunta el porqué, y esto le cuenta que estaba triste, ya que tuvo un accidente cuando más se esforzaba por ser profesional, Jun no pudo con la atención y les pidió permiso para ir a verla, Rumi que estaba triste lo deja entrar, y le dice que nada en su vida le salía bien, Jun sabía que tanto se estaba esforzando para ello, y como la va a sufrir le dice que no tenía que aguantarse las lágrimas. Esta y Jun estuvieron a punto de besarse, pero Naori que sospechaba algo los interrumpe, esto sale y Naori estaba sospechando de que algo pasaba entre ellos, y más cuando Rumi evitaba verla la cara. Esta se nos enseñó a que era free y calculadora casi todo el tiempo, por lo que podía saber cosas que los demás evitaban o no se daban cuenta, trató de sacar la información hablando de Rumi, y de como él ahora salía más temprano, ya que al parecer lo hacía para verla. En la tarde fue al salón de Jun, pero solo estaba Moriwaki en él, este le confiesa que Jun le dijo que ambos se estaban saliendo, y por esto la felicita, esta le cuenta que sabía lo que estaban haciendo Jun y Rumi, ya que los conocía lo suficiente para deducirlo todo. A Moriwaki le sorprendía que aun sabiendo eso deje que las cosas pasen. Naori le dice que a pesar de lo que creía de ella misma, Jun se llevaba mejor con Rumi, aunque Moriwaki le aclara que Jun se enamoró de ella primero. Por su lado Rumi le pide que sea la última vez que la vaya a ver, pero Jun le confiesa que no podía dejar de pensar en ella, Jun lo deja todo de lado y le confiesa que Naori fue su primer amor, pero luego de salir con Rumi supo que la amaba más que a ella. Volvemos con Naori, y al haber escuchado lo que le dijo Moriwaki se pone a llorar, ya que pensó que nunca fue querida de esa forma por Jun, por lo que decide dejar todo de lado para ser feliz con él. Rumi quiso saber cuándo fue que Jun dejó de amar a Naori, y este responde que ahora solo la podía ver como su igual, e intentaba superarla en la escuela y leyendo los mejores libros, este pensaba que ella no lo veía así, pero como vimos en capítulos anteriores, ella pensaba lo mismo, y lo que hizo que terminara de interesarse en ella fue salir con Rumi, y este se sentía culpable por quitarle sus sentimientos por Naori. Esta le dice que todo será igual, y que se olvidara de ella si salía con Naori en serio, pero este le responde que eso lo haría ver como una idiota, Rumi que yo que había tenido suficiente con que Jun no haya pensado así de ella, y quiso que Naori fuese feliz, sino que ambos salieran de manera pública. Jun vuelve a su salón y se encuentra con Moriwaki y Naori, se dio cuenta de que Naori estaba llorando y le pregunta por ello, pero solo finge y le responde que tenía algo en el ojo que le molestaba, fue a buscar su bolsa, pero antes le daba una recompensa a Moriwaki por aclararle todo, y el parecer pensó que su pañuelo lleno de lágrimas bastaría. Volvieron a casa mientras hablaban de un personaje de un libro que ambos habían leído, y antes de llegar lo detiene y le sugiere que tuvieran una cita el domingo, al día siguiente ella fue otra vez al karaoke con Kamedake, y aprovechó para contarle todo lo que pasaba en su vida. Este estaba siendo arrogante, diciendo que Jun debería estar contento porque le haya pedido una cita. Kamedake le dice que tenía suerte de ser linda y algo inteligente, pero Naori pensaba que a esta no le gustaban las personas superficiales. Kamedake le pregunta qué hará ahora en su cita para que todo salga bien, pero esta le responde que ni sabía qué ponerse, por lo que esta la regaña con que debía esforzarse mucho más. Le aconsejó un vestido pero Naori había engordado, y por esto prefirió pensar un poco más en que ponerse para ese día. A Naori no le gustaban las series románticas, pero pensó que debía verlas para tener referencia. Ellas pensaban que la mujer fingía mucho incluso en la privacidad con sus parejas, y se preguntaba a sí misma si tenía que ser igual. Esta le cuenta a Arumi que tendrá una cita con Jun, y esta intentó no estar celosa diciéndole que no debía arruinarlo. Naori terminó siendo cruel, y le dice que llegará hasta tercera base con Jun, aunque le dice que era una broma luego de verla molesta. Naori le dice que van a ir a un acuario que le gustaba a Jun, casualmente es el mismo acuario donde Rumi tuvo una cita con él, pero fingió que eso no le afectaba. Naori le mandó un mensaje a Jun diciéndole que irían al acuario, y este se puso incómodo al saber que era el mismo lugar que fue con Rumi. Llegué el día y Naori acertó con su vestido, tanto que Jun no pudo negar que era bastante linda. Antes de llegar vieron a Naori, y Jun pensó en subirse luego, y Naori también quería, así que le dice que podían hacerlo juntos. En el paso a los tres ya estuvieron en ese parque, y esta le dice que se veía tierno cuando creía que los perros se soltarían de sus cuerdas para morderlo. Llegaron al acuario, y yo no puedo olvidar que en ese lugar fue su primer beso con Umi. Naori se dio cuenta de que él no estaba junto con ella, y cuando lo fue a buscar este elemento, diciéndole que no quería quitarle el momento. Aquí les voy a poner una prueba de quién es un otaku de verdad, ya que les dejaré un chiste que hacen a Naori. Fueron a un apartado donde podían tocar a los peces, y cuando ven a un tiburón raro Naori lo toca. Solo él era fuerte y quiso que ésta también lo oliera, y como olía fuerte se terminó molestando con ella. Por su lado Rumi estaba en un campeonato para las selecciones de equipos de baloncesto, y lastimosamente solo podían luchar por el quinto puesto de lo mal que iban. Ya salieron del acuario e iban al parque donde estaba la Noria, pero antes una brisa hizo que se le levantara la falda Naori. Por su lado oreira ve que Rumi estaba algo desanimada, ésta le pregunta por ello y ésta le responde que había superado varias cosas, y le dice que contenerse no era lo mismo que superar, añadiendole que eso no la llevaría a ninguna parte. Rumi le dice a Reira que seguramente era afortunada en el amor, pero ésta le responde que no lo estaba tanto últimamente, ya que su novio quería hacerlo siempre que se veía con ella, pero ésta no estaba cómoda con eso. Rumi le pregunta si el tener relaciones ataba a los chicos, y por esa pregunta a Reira supo que Rumi no quería perder a Jun por eso, pero por vergüenza esta vista que se hable más del tema. Ya estaban en la Noria y también Jun había ido con Rumi allí, por lo que no paraba de recordar cuando estuvieron juntos. Noria aprovechó el momento para decirle que siempre estuvo enamorada de él, se propuso sacar buenas notas para competir con él, y como supo que éste también se lo tomaba en serio, se dio cuenta de que éste también la observaba. Le cuenta la verdad que apostó consigo misma de que si un día le ganaba le contaría sus sentimientos, le dijo que pensaba que era infantil por pensar de ese modo, y Jun le responde que no era tanto como él. En la noche le dice que deberían ver una película juntos en su casa, Noria le contesta que era un picarón por proponer algo así, pero éste al parecer en verdad solo quería ver la película con ella, vieron la película y fue tan buena que quisieron leer sobre historias similares. Fueron al cuarto de Jun y éste le da un libro parecido a la historia de la película, Noria en realidad pensaba que Jun quería hacer cosas con ella, y como no pasaba nada ella da el primer paso. Justo en ese momento Jun recuerda a Rumi al darse cuenta de que Naori quería llegar lejos, le da la excusa de que aún siendo novio no tenían que hacerlo, y Naori le contesta que desde su punto de vista no eran novios de verdad. ¿Qué? Naori le dice que nunca aceptó salir con él, sino que le hizo creer que lo había hecho, Jun estaba confundido ya que creyó que habían estado saliendo por más de una semana, pero al parecer para ella no eran novios, de lo confundido le estaba gustando a esta, ya que sabía que él seguía enamorado de Rumi, y que sabía que Rumi lo había dejado para que estuviese con ella. Además le confiesa que sabía que había sido su primer amor, Jun le pregunta si estuvo fingiendo todo este tiempo, pero Naori le responde que le gustaba estar con él y estaba enamorada, pero quería que él tuviese más iniciativa, y no ella que se sentía como plato de segunda mesa. Naori fue directa y le pregunta si quería tocar su pechonalidad, pero Jun le cambió el tema preguntándole desde cuándo lo sabía, y esto le responde que desde que supuestamente comenzaron a salir, ahora Jun sabía que volvió a ser soltero, y Naori le dice que dependía de él elegir a una de las dos, le dice que podía escogerla a ella e iniciar desde cero, o volver con Rumi que seguía amando. Naori le dice que anteriormente había pensado ir a tercera base con él para que la eligiera a ella, pero pensó que sería injusto para Rumi, aunque Jun le cuenta que la había invitado a su casa para romper con ella, y deja las cosas así como estaban con Rumi, ya que no quería salir con ninguna sin saber que sentía realmente por ambas. Le dice que le seguía pareciendo atractivo y que era muy importante para él, algo que le gustó escuchar a Naori. Con esto Naori supo que esta vez debía enamorarlo por ella misma, y no porque Rumi lo haya obligado, por lo que esta vez planeó tomárselo en serio. Fue de compras con Rumi, y esta le pregunta cómo le había ido con Jun, ya que pensó que estaba muy extraña luego de estar con él. Naori se expresa diciendo que para ella Jun y su pudín valían lo mismo. Rumi estaba confundida por ello, pero esta le cuenta que no era novia de Jun. Rumi se enoja con ella al creer que no se lo estaba tomando en serio, y Naori le dice que no era culpa suya que la gente lo creyera. Le explica que sabía que Jun no se le confesaría luego de romper con Rumi, y notaba que ella lo seguía amando así que ató clavos sueltos. Naori le dice que había vivido como su hermana lo suficiente para saber cómo pensaba, por lo que no la odiaba por obligar a Jun a salir con ella. Rumi le dice a Naori que siempre supo que le gustaba Jun, y que este no podía compartir gusto como lo hacía con ella. Esta le responde que era muy anticuada, y que nada era como las historias de amor de los libros. Naori le dice que esta vez inicien desde cero, y le dice que esta se veía que no era sincera con sus sentimientos. Por su lado ella sufría a veces al no tener de qué hablar con él, ya que no era tan inteligente como lo eran ellos, y que este prefería hacer cosas que sabía que a ella le gustaban, algo que no podían disfrutar en conjunto, por lo que sentía culpa por confesarse sabiendo que este no sentía nada por ella en ese momento. Además de molestar con Naori, que fingía no estar enamorada pero siempre opacaba a Jun. Le miente a Rumi diciéndole que el que ella saliera con Jun no le había dolido para nada. Irumi le creyó y pensó en sí misma como una idiota. Por su lado Jun le cuenta a Moriwaki que había terminado con Naori, aunque al parecer nunca fueron novios. Moriwaki estaba molesto de que viniera con él, en vez de elegir rápido con quién quería salir definitivamente. Jun le dice que no sabía qué hacer ahora, y Moriwaki pensó que era injusto para las hermanas tener que hacerlo todo. Jun le responde que no era su problema que Naori piense como lo hace, cosa que hace enojar a Moriwaki que quisiera estar en su lugar. Rumi y Naori se ponían de acuerdo para luchar en serio esta vez, e inicia que no le gustaba que quisiera hacerse la hermana mayor, pero por aburrimiento a veces le seguía el juego. Rumi dentro de sí misma dice que Naori era muy despreocupada y engreída por ser inteligente, pero pensaba que alguien tenía que ponerle límites. Naori le dice a Rumi que dejara el jueguito de ser su hermana menor. La gente solo las veía como gemela y quería que esta vez fuese diferente. Rumi también fue sincera con que odiaba a las chicas engreídas como ella, y Naori le contesta que también le caía mal por llevarse bien con todos. Quiso decirle otras cosas, pero Rumi la detiene, y le pregunta cómo se caían tan mal siendo gemelas. Por otro lado, Moriwaki le dice a Jun que no había elegido no hacer nada, sino que huyó de hacer algo. Jun le dice que entendía todo, pero no sabía qué hacer. Como hombres, nosotros somos simples, así que le preguntó con cuál de las dos quisiera hacer cosas pecaminosas, pero Jun no solo quería verlas para eso, así que volvemos al inicio. Rumi le dice que igualmente ya había superado a Jun, pero Naori la pone a prueba. Al verla tan afectada le confiesa que era una mentira, dejando claro que seguía sintiendo algo por Jun. A Naori le agradaba ver que Rumi era demasiado expresiva, y pensó que por eso era tan popular, algo que ella no podía hacer, por lo que solo llamaba la atención por lo linda que era. Naori le pide que no se contenga y que vaya tan en serio como ella lo hará, y recuerdo cuando Aurelia le dijo que se arrepentirá por no ser sincera consigo misma. Naori le cuenta que la chica que la molestaba de pequeña fue al extranjero, y se vio esto ya que se hicieron amigas luego de que Jun las hiciera pedirse perdón una a la otra. El día que pasó eso, ambas se enamoraron fuertemente de él, por lo que se hizo amiga de aquella chica para recordar ese suceso. Naori no solo iba en serio con lo de Jun, sino que quería dejar de ser holgazana para no perder contra ella. Llega Jun y Naori le dice que esta vez se tomará los exámenes en serio, no como antes que se ponía el pie a ese mismo para no declarársele. Aunque Jun le contesta que decidió estar soltero por un tiempo para pensar mejor las cosas, Rumi se reúne con él y le cuenta que ahora sabía todo, y le confiesa que le molestaba saber que se había besado con Naori. Jun le dice que Naori quería llegar más lejos, pero cuando pensó en ella la detuvo. Naori se lo cuenta todo a Kamedake, esta le dice que desde su punto de vista lo dejó ir, y que era como esos personajes clichés que preferían ayudar a los demás, pero ella lo veía como que esto haría que Jun la eligiera una de las dos de una vez por todas. Naori comenzó a competir en serio con Jun, y buscaba su nota para compararse con él. Ella creyó que a este no le fue bien en su último examen, y le hace la broma de que ella lo mantendría si hacía falta. Para su sorpresa, este volvió a ser el primero de la clase. Ella se fue del salón y Jun al verla triste la sigue, esta le dice que seguro sacó la mejor nota para impedir que ella se le confesara, pero Jun le responde que también se tomó en serio su reto, y que igualmente no tenía planes de salir con ninguna todavía. Ella le dice que la abrazara sin verdad lo que decía era cierto, aunque se lo pidió al ver que Rumi estaba cerca. Rumi fue con Jun y le pregunta por qué hicieron eso. Celosa le dice que siempre se dejaba manipular por Naori, y para estar igual le pide que le dé un abrazo a ella también. Esta quiso decirle algo, pero como siempre vuelve a ocultar sus sentimientos. Luego de eso, una chica llamada Shiena estaba buscando a Jun por toda la escuela. Jun se enojó con ella, pero esta no le importó y se lo llevó a otro lado. Y es que por ser el mejor de la escuela, Shiena le pide ayuda para estudiar. Rumi le contó que era una modelo, pero era mala en los estudios. Jun se niega rotundamente a ayudarla, pero esta no lo vuelve a escuchar y le dice que se verá con él en la tarde. Moriwaki estaba enojado porque Jun siempre estaba cerca de chicas lindas, y otro de sus amigos le pregunta si es que por fin había elegido a Naori, pero Jun le confiesa que el abrazo fue un malentendido. Moriwaki le pregunta por qué Shiena lo estaba buscando, y Jun le cuenta todo y le dice que no quería más problemas con chicas. Moriwaki le dice molesto que él no hubiese dudado, y que hubiese utilizado esa oportunidad para ser más cercano a ella. Naori tenía muy poco apetito al darse cuenta de que estaba engordando, y para quitarle eso de la cabeza, Kamenake le pregunta qué era lo que más deseaba en general. Naori le responde que quería mucho dinero, Kamenake le pide una cifra más realista que pudieran conseguir trabajando, a lo que Naori le responde 10.000 yenes, algo así como 68 dólares. Naori estaba hablando de eso ya que quería comprarse una bolsa costosa, casualmente faltaban pocos días para su cumpleaños, dejando no ver que Kamenake quería darle eso de regalo. Kamenake quería celebrar el cumpleaños de Naori, y esta se entusiasmó y también quiso hacerlo con ella. Rumi fue a buscar a Jun y le pregunta al otro amigo de él, este le responde que posiblemente había ido al baño, al parecer ambos eran de diferentes equipos de baloncesto, por lo que tenían cierta rivalidad. No muestra como Shiena le pidió a Rumi que le dijera a Naori que le ayudara, y es que su madre discutió con ella por sus calificaciones. Rumi le respondió que Naori nunca aceptaría, así que esta le pide que se lo diga a Jun. Volvemos a ser presente con Rumi explicándoselo todo a Jun, aunque estaba preocupada de que Jun se hiciera amigo de ella, por lo que le dice que si no quería hacerlo, ambos podían decírselo. Por lo celosa que esta era, Jun le pidió a Kamenake que distrajera a Naori, y así ella no vería a Jun con Shiena y Rumi. Le explicó todo esto y Kamenake aceptó hacerle el favor, pero esta le recomienda que ayude a Shiena, ya que ha sido tendrida experiencia hablando con alguien con mucha pechonalidad, además que este estaba soltero, así que si ambos se enamoraban no tendrían problemas. Jun aceptó el desafío y Kamenake le dice que lo ayudará con todo lo que pueda, aunque también le recuerda que el cumpleaños de Naori estaba cerca. Jun siempre celebraba los cumpleaños de Rumi y Naori, así que ella sabía esto con antelación. Esta le pregunta qué era lo que iba a regalarle, pero Jun le respondió que aún no sabía qué darle, y nos muestran que esa vez estaba preocupado buscando un regalo perfecto. Kamenake le dice que lo ayudara a escoger el mejor obsequio para Naori, pero solo lo haría si ayuda a Shiena. Hace unos capítulos Rumi tuvo un accidente, y la chica que lo causó se disculpa con ella, pero Rumi le contesta que no lo odiaba o algo parecido. La chica del equipo se le acercan y le dice que cuando rompió con Jun, se veía muy triste y era llamada como la muerta viviente. Rumi se enojó con su amiga creyendo que se lo había contado todo, sin embargo todas lo sabían, todas estaban preocupadas, y después de investigarla supieron que fue novia de Jun y que después terminaron. Rumi fue con Shiena para ambas verse luego con Jun, pero sin que se dieran cuenta él ya estaba allí, los padres de Shiena no estaban en casa, así que los invita para hablar todo allí. Por otra parte cuando bajaban por las escaleras, Kamenake se da cuenta de que dejó algo en el salón de arte, Naori quiso acompañarla y en eso se encuentra con Moriwaki, este tenía mala fama, así que creyó que le estaba robando cosas a las chicas, sin embargo este solo estaba jugando aljedrez, a este casi se le sale que Jun se vería con Shiena y Rumi, y como Kamenake se dio cuenta de que fracasó, terminó yéndose a buscar lo que olvidó. ¿Que no te das cuenta? ¡Ya valimos! Los padres de Shiena tenían mucho dinero, y estos quedan sorprendidos al ver su apartamento, esta le presenta a su gato Ayn, a Rumi le gustaban los animales, pero su madre es alérgica, por lo que no podían tener una mascota, Shiena notó que ellos estaban muy cómodos cerca uno del otro, así que le preguntó a Rumi si estaba enamorada de Jun, y como esta responde que no, Shiena aprovecha el bug. Nauri, Kamedaki y Moriwaki fueron los restaurantes, allí este le cuenta a Nauri toda la verdad, Nauri estaba molesta con que Jun se junte con la chica más popular de la escuela, y se burlaba de que solo lo sea por su físico, aunque Nauri también pecaba de lo mismo, ya que por lo demás todos creían que Nauri era la rarita de la escuela, esta creyó que Jun jamás aceptaría ayudarla para nada, pero por lo anteriormente hablado con Kamedaki, puede que las cosas no pasen como ella cree, Shiena era buena cocinando y Jun no podía creerlo, y ni siquiera a Rumi que era su amiga, Shiena le dice que estaría a su cuidado con los estudios, pero Jun le dice que todavía no había aceptado, Ya era tarde así que se fueron, Jun le pregunta a Rumi si estaba preparada para el próximo evento deportivo, y Rumi le contesta que sí pero estaba algo nerviosa, Nauri los esperaba camino a casa y les pregunta que hacían solos de noche, como no había de otra Rumi le cuenta la verdad, y Nauri se enoja al saber que habían ido a la casa de esta, aunque cuando hablan del gato Nauri quiso conocerlo, ya que a esta le gustaba mucho, Nauri luego de eso le pregunta si se negó a ayudar a Shiena, pero para su sorpresa este le responde que sí le iba a ayudar, y que tenía sus propios motivos, Nauri estaba estresada al saber que Jun estaría con Shiena, creyó que lo hacía porque ella era bastante linda y popular, aunque Nauri sabía que a Jun le gustaba algo en específico, y ella era la más indicada en ese tema, pero aún así se seguía preguntando el por qué él lo hacía, Nauri sorprende a Jun viendo una película, y se ríe de él por atraparlo justo cuando veía una escena romántica, le confiesa que estaba allí para saber por qué quería ayudar a Shiena, pero Jun le contesta que las cosas terminaron así por casualidad, Nauri celosa le pregunta si estaba interesado románticamente de Shiena, Jun le responde que no era por eso, y Nauri le dice que quería ir con ellos para que no estuvieran a solas, pensar correcto es lo que hago, se vio con Rumi y le contó todo lo que había pasado con Nauri, la llamó ya que quería decirle que Shiena era demasiado confiada y lo invitaba a su casa, Rumi le dice que no había nada de qué preocuparse, y que solo iban a estudiar, creyó que Jun le estaba pidiendo que lo acompañe, pero esta tenía entrenamientos ese día, pues sin decírselo a Nauri la esperó en su apartamento, y al ver que él estuvo esperando la toda este tiempo se disculpa con él, Terminaron los entrenamientos y Rumi se notaba que estaba preocupada, y más al recordar que Shiena le había preguntado si le gustaba Jun, y era B por la ventana y le dice que Nauri las estaba viendo, Rumi fue con ella y le preguntó por qué estaba allí, a lo que Nauri le dice que quería saber si Jun fue otra vez con Shiena, aunque Rumi le dice que no había por qué preocuparse, y ya que estaba allí, Rumi le invitó a pasar el tiempo con sus amigas, pero como Takuke se niega a tener contacto con chicas de su edad, pero cuando Rumi la invitó a un helado no pudo negarse, Shiena sale con poca ropa ya que se le olvidó que Jun estaba allí, aunque solo le molestó que la viera sin ponerse cejas, Jun creyó que lo había hecho al propósito, pero ella le insistió que solo se le olvidó que él estaba allí, además le pregunta por qué tanto se quejaba, ya que seguramente le había gustado la vista, ¡Acá esos pensamientos pecaminosos de tu mente! Jun le responde que no fue así y Shiena le pregunta si le gustaba Rumi, él no quiso responderle nada, y ella le reta que ambos digan de quién estaban interesados al mismo tiempo, sin embargo Jun no quiso hacerlo, pero ella le dio pista de que le interesaba a alguien de la escuela, y que además era alguien bastante inteligente, Jun entra en confianza y le confiesa que no salía con Rumi, pero que lo había hecho en el pasado, cosa que le hizo preguntar por qué habían terminado, y esto puso incómodo a Jun, por otro lado Rumi le dice a Naori que no esperaba que fuese tan tímida, esto luego de pasar el tiempo con sus amigas, Naori molesta le cambió el tema, y le pregunta si no estaba tan bien preocupada por Jun y Shiena, ya habían pasado varias horas y seguían estudiando, Shiena quería detenerse, pero Jun le dice que debía esforzarse para no repetir el año, poco después le dice a Jun que buscar unos chocolates para descansar, sin embargo togra una trampa para esconderse en su habitación, Jun la detiene para que siguiera estudiando, y en ese momento se entera que este era todo un otaku, esta le cuenta que era la oficina de su padre, este nunca estaba en casa, por lo que ella y su hermano lo usaban para ver anime, y cuando sus padres terminan divorciándose, Shiena terminó quedándose con esa habitación, estos eran diseñadores de moda, y a pesar de todo seguían trabajando juntos, con esto Jun se dio cuenta del por qué Shiena era modelo, y es que su pasión por la moda venía de sus padres, Kameda que mensajea a Naori y le dice que estaba enfrente de su casa, por lo visto faltaba poco para el cumpleaños de Naori, y Jun terminó pidiéndole ayuda a Shiena para escoger un regalo, ella le recomendó no darle ropa, ya que por experiencia no era algo que a las chicas le gustaban, pero lo decía al ser algo así como maniquí de pruebas andantes, Shiena le pregunta que le daría a Arumi, ya que obviamente al ser gemela cumplían el mismo día, pero Jun ya tenía algo planeado para ella, justo en ese momento Kameda que estaba de compras con Naori, y esta se preguntaba por qué Kameda que insistía con estar con ella, ya que al parecer se olvidó que pronto sería su cumpleaños, Kameda que quería darle un peluche de algún animal, sin embargo esta no tenía buenos gustos para elegírselo, mientras elegían otros, notan que Jun estaba muy pegado a Shiena, y a Naori le dieron ganas de desaparecer a alguien. Esta le mandó fotos a Arumi desde los cercanos que eran Jun y Shiena, aunque fingía que no a Arumi le preocupó esto, se vio con Naori, y esta le pregunta que le parecía que ellos fuesen tan cercanos, Arumi le contó que era imposible que a ella le gustara Jun, y Naori estaba molesta ya que no le decía el por qué estaba tan segura, y Arumi le responde que ella ya estaba enamorada de alguien más, aun con esto Naori seguía preocupada, y se propuso ir con ellos para que no estuvieran a solas, y esta le responde que no había ningún problema con tal que no les estorbara, al día siguiente Naori fue con Jun, y como a esta le incomodaba ir solo estaba más tranquilo, Naori le preguntó a Jun si ella era siempre así, pero Jun le contesta que Noto que Shiena estaba más feliz de lo habitual, a Naori le gustaban los gatos, por lo que se emociona al ver a Ayn, y aprovechó que Shiena se lo da para acariciarlo, Shiena le da un sacador de pelos, y comenzó a decirle que era bastante bonita, esta luego de eso termina cansada, y Shiena le dice a Jun que Naori se veía muy bonita durmiendo, dejándonos la teoría de que esta estaba enamorada de Naori, luego de eso por fin vuelve a la casa la madre de Shiena, la cual era más pegajosa que esta misma, el padre de Shiena quería visitarlas, así que iban a llamar a su hermano para que comieran en familia, Jun sabía que estaban de más así que se fue con Naori, Naori quiso aprovechar que otra vez tenía a Jun para él solo, y le dijo que debían visitar un lugar para pasar el tiempo juntos, Jun fue de compra con Moriweki para comprarle un regalo a Arumi, y es que este también había planeado darle algo, una cosa llega a la otra y los dos decían que no eran atractivos para las chicas, y es que al parecer a Jun le molestó que él también quisiera darle algo a Arumi, por otro lado Arumi compró un amuleto de buena suerte, para ver si eso le aseguraba ganar su campeonato, y Leila le responde que debía tenerlo en un lugar donde no se le pueda caer, Arumi le pregunta si ha hecho las pases con su novio, a lo que esta le responde que sí, pero su discusión fue tan fuerte que no sabía si eso le afectaría a él, ella se enamoró de él viéndolo jugar en su mismo club de baloncesto, y tenía miedo de que su pelea le afecte a esta en su práctica, ella le dice que aprendió que debía balancear las cosas que le gustaban de él, y también las que no, Arumi creyó que hacía todo lo contrario al negar sus sentimientos por Jun, y esta le hizo a Reira que era más madura de lo que ella jamás sería, justo después recibió el mensaje de Jun pidiéndole que se vayan en el parque, aunque estaba nerviosa fue a verlo, Habla con él de que Shina debió haber terminado su recuperación de notas, Jun le responde que ella le contó que creía que le había ido mucho mejor que antes, y estaba esperando su nota del examen, Arumi curiosa le preguntó por qué lo citó con él, y este le dice que sabía que mañana sería su campeonato, además de su cumpleaños, por lo que tuvo la idea de darle su regalo antes para animarla, ella se emociona al ver que era una botella de agua, ya que llevaba usando la misma durante mucho tiempo, y Jun lo sabía, este le dice que no podrá ir mañana para apoyarla, pero podía asistir al día siguiente a este, ya que la competencia tendrá tres días de duración, y al saber que este irá a Arumi le prometió que no perdería, como amuleto de buena suerte, ella quiso que Jun la besara como hacía cuando eran novios, y aunque se hacía el que no quería, ambos disfrutaron del momento, llega a casa luego de eso y Naori le desea suerte, Arumi fue al cuarto de Naori para contarle que se había visto con Jun, y sentía culpa por no poder decirle que se besó con él, pero Naori como es normal, le dice que no tenía que decirle todo lo que hacía con Jun, por otro lado, Shiena le dice a Jun que sentía que todo el examen había sido fácil, y cuando esta vez llegara Naori, se confirma que este estaba loca por ella, El día de su campeonato había llegado, y ambos estaban preocupados de como le estará yendo a Arumi, y Naori comenta de que si le había ido mal, tendrán una deprimente fiesta de cumpleaños, Jun le preguntó a Naori si podían estar a solas, y Naori aprovechó para proponerle esta ley en su cuarto, Estando allí, Jun le da su regalo de cumpleaños, este era el peluche que había visto anteriormente con Kamedake, y por ello descubrió que ella se lo había dicho a Jun, que por si no lo recuerdan, fue por el consejo de Kamedake que Jun le enseñó a Shiena, y además le dio unos lentes para usar la computadora, y como Naori supo que solo le compró unos a ella, estaba muy contenta, pero le dijo que sabía que se había visto con Rumi, y dedujo que le había adelantado su regalo, aunque Jun le explica que era para animarla, Naori estaba celosa, le pidió que le tomara más atención, y que además dejara de verse con Rumi a sus espaldas, se dio cuenta de que ella no pasaba tanto tiempo con él, y que si no fuera por sus amigos no supiera las cosas que él hace, Jun le promete que saldría más con ella, y que además no dejara que se sienta así de nuevo. A Rumi no le fue tan mal ese día, por lo que sus padres trataron de que sea una buena fiesta, ya que terminaban dos días para terminar el campeonato, Jun y Rumi tenían zapatos iguales, y como Naori estaba celosa de ello, Jun le ofreció tener algo igual con ella, Rumi les dice que deberían ir todos a una tienda para comprar cosas similares, Jun les pregunta si llevaran suficiente dinero, pero estas le dijeron que si él se hubiera ofrecido a pagar, hubiese ganado más puntos con ellas. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. ¿Esto? ¿Esto es un hombre que es un maldito? Kamedake le hace la broma de que Jun decía que Naori parecía un viejo malhumorado, y aunque fingió creer que estaba mintiendo, estaba preocupada de que fuese verdad. El postre que ella le compró era mejor de lo que Naori esperaba, y en eso recordaron cuando se conocieron años atrás. En el pasado, Naori tuvo que hacer una tarea en equipo, sin embargo, las chicas que le tocó eran bastante superficiales. Por su parte, Kamedake se dio cuenta de la clase de persona que era ella, pero aún así quiso acercarse. Naori tenía la idea de crear un club escolar para que Jun se una con ella, y así tenerlo todos los días junto a ella. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Minutos después, tocan la puerta de la casa de Kamedake, y para sorpresa de Naori era Shina. Esta se hizo en el pasado amiga de Kamedake, y aprovechó para pedirle ir a su casa para felicitar a Naori. Esta le dio un pendiente bastante caro, y Shina estaba feliz al ver que a este le gustó. Shina le cuenta que la joyería famosa era de su madre, y esta misma le ayudó a su madre para diseñar su pendiente. Además que quería darle algo que desde hace mucho tenía guardado. Kamedake le confiesa que Shina le pidió ayuda para acercarse a ella, y el plan era que ella le enseñara en vez de Shun. Pero como sabía que se negaría, hizo que Shun le enseñara para que Naori se pusiera celosa, y así hacer que quisiera conocer a Shina. Shina le cuenta a Naori que desde hace mucho tiempo que pensaba que era muy linda, y por esto quería acercarse a ella a toda costa. Al día siguiente fueron al partido de Arumi, y Naori aprovechó para confesarle que todo fue parte del plan de Kamedake. A Arumi le costaba dormir luego de encestar en último momento. Naori le dice que se vio increíble, y que la apoyaría en todo lo que pueda. Recuerdan como Naori la convenció para unirse al club de baloncesto, ya que a esta se le notaba que le gustaba bastante. Naori le recomienda que vaya con Juna y que le pida que le dé suerte, y a esta le gustó la idea. Era el último día de competencia y todo estaba muy parejo, por lo que no sabían que podía pasar en unos minutos. Shun le dice a Naori que todo el equipo contrario estaba pendiente de Rumi, al ser esta la que sorprendió con su tiro en último momento. Rumi estaba enojada por no poder hacer nada, pero Leila le dice que hizo lo mejor que pudo, para su mala suerte perdieron el partido y por ello quiso estar sola, y su madre y Naori estaban preocupadas al no saber dónde estaba ella. Al día siguiente quiso que Juna la fuese a ver, pero se arrepiente al pensar que estaba siendo demasiado dramática. Quiso ir a la cancha, y allí se encuentra con aquel chico del equipo masculino llamado Mizuma. Este le dice que no se tenía que sobreforzar si estaba desanimada, Mizuma le dice que no debía echarse la culpa, y que más bien para él es la chica que más se lo tomaba en serio, y sabía esto ya que siempre estaba pendiente de ella. Naori le dice a Jun que quería crear un club de escolar, y este se sorprende, ya que esta siempre había dicho que odiaba los clubes escolares, a Morikwaki le gustó la idea y quiso participar, Jun entendió que ella quería que le dieran ideas para saber de qué hacerlo, ella le dice que sería divertido crear uno juntos, pero Jun no estaba del todo de acuerdo con la idea, necesitaba más de 5 miembros y un profesor que los asesore, luego de eso llegan Kamedaki y Shiena, y a Naori le molestaba que esta comenzó a ser demasiado pegajosa con ella, lastimosamente para ella, Shiena era perfecta para ayudarlo siendo la quinta persona para el club, ella quería crear un club para que todos pudieran pasar el tiempo en él, aunque en él debían crear una revista para tener una fachada, y Morikwaki y Jun le insistieron a Naori que era una buena idea, ella aceptó siendo el profesor lo único que le faltaba, Rumi estaba esperando a Reira para contarle que Mizuma se le había confesado, aunque ella se había dado cuenta de que este siempre veía a Rumi, por lo que supo que pasaría tarde o temprano, ella estaba algo confundida al nunca haberse dado cuenta, y Reira le dice que, seguro si lo hubiera sabido se hubiese distanciado de él, ya que Rumi era del tipo de chica que no bromeaba con los chicos para no traer malos entendidos, por lo que seguro Mizuma se dio cuenta de esto y nunca se acercó a ella hasta ahora, ella no sabía qué hacer ahora que sabía lo que él sentía, y Reira le dice que solo tenía que ser clara y rechazarlo, Jun le dice que si llegaran a aceptar su club puede que consigan más miembros, ella solo quería un lugar donde tener a Jun siempre con ella, por lo que la idea de que se uniera más le molestaba, aunque Jun le dice que podía haber la posibilidad de que no acepten su club, Mizumi después de clase le pide a Rumi que hablen a solas, se disculpa por haberse confesado y le pregunta si salía con Jun, Mizuma le dice que debe ser duro competir con tu hermana por un chico, Mizuma le pide que piense tener una cita de prueba con él, y Reira creyendo que estaba incómoda la ayuda a salir de esa situación, Rumi después de eso le cuenta todo, y con esto la idea supo que Mizuma era de los que no se rendían, y le dice que debía ser sincera cuanto antes con su sentimiento para que todo acabe, Rumi llamó en la noche a Jun y le pregunta si era amigo de Mizuma, aunque este le contesta que era más un conocido que un amigo, al día siguiente Naori le pide a Kamedaki que sea la presidenta del club, ya que era la mejor para dar órdenes, y esta le contesta que si ella lo hacía Naori debía ser la vicepresidenta, Kamedaki le pregunta si le dirá a Rumi que se una al club, aunque miente con que se lo dirá cuando todo esté listo, por su parte ella no sabía qué hacer con lo de Mizuma, y Reira le dice que debía pedirle salir a Jun, con la misma valentía que tuvo cuando no tocan hasta el último momento, Rumi creyó que ambas cosas eran muy distintas, pero ella le dice que a lo que se refería era que debía hacer las cosas sin pensar de vez en cuando, y que si seguía pensando las cosas tanto terminaría saliendo con Mizuma por lástima, y que debía hacer algo ya para que las cosas sean mejores para ella, Rumi fue por fin con Mizuma y le dice que no podía salir con él, y aunque este le siguió insistiendo ella le dice que no lo veía de esa manera, al ver que no tenía de otra, Mizuma le pide perdón por hacer que pensara tanto en ello, y le pide que las cosas sean como antes de que le pidiera salir, ella aceptó y al ver que no iba más, aceptó salir con él como amigos, Jun logró que una profesora fuese la asesora del club, aunque esta no era tonta, y supo que el club era solo para pasar el tiempo, fueron al salón y Sienna seguía molestando a Naori, Sienna al ver a Moriwaki le pregunta quién era él, y este se ofendió ya que estuvo cuando tuvieron la idea para el club, Jun y Moriwaki les cuenta que solo quedaba un salón para clubes, y lastimosamente para ellos un club lo había pedido antes, por lo que debían esperar si ellos eran los elegidos para tenerlo, aunque Jun no creía que se lo dieran por el tipo de club que querían crear, el presidente del otro club era un chico llamado Furuma, y Naori tuvo la idea de hacer que desista, fueron al metro y allí se encuentran con Rumi y Reira, esta para romper el hielo le pregunta qué hacían tan tarde, y este le responde que se entretuvieron hablando, Rumi estaba a punto de llamar a Jun, pero en ese momento Naori le interrumpe, y le pregunta si había un chico del equipo de baloncesto en la clase de Furuma, esta le responde que no y le pregunta por qué quería saberlo, Naori no quería contarle sobre el club, por lo que le dice que no debía preocuparse por ello, llama a Jun y le pregunta si estaba bien que ella salga con Mizuma como amigos, sino obvio que lo hacía para darle celos, le confiesa que Mizuma le confesó sus sentimientos, Jun se comenzó a preocupar por ello, pero Rumi le aclara que ya lo había rechazado, él no sabía qué decir luego de escuchar todo eso, Rumi le dice que como no sabía si ir, le preguntó a él, Jun le contesta que él no podía decirle con quién podía o no salir, y que ya no eran novios para que le estuviese preguntando eso. Rumi termina llorando al saber que Jun pensaba de esa manera, Rumi estando sentimental le cuenta todo a Naori, y esta entendió que Rumi quería que Jun la detuviera, Rumi le dice que ahora no sabía qué hacer, y Naori le recomienda que vaya y salga con Mizuma para probar. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan en esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.